El presidente Lenín Moreno encabezó un acto de reconocimiento a los medallistas de los Juegos Panamericanos que se efectuaron en Lima. El primer mandatario ofreció incrementar el apoyo a los deportistas. Fue el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el Parque Los Amanes, en el norte de Guayaquil, el lugar en el que el presidente de la República Lenín Moreno y otras autoridades hicieron un reconocimiento público a la destacada participación de la delegación ecuatoriana, que compitió en los Panamericanos Lima 2019. Fueron además extenuantes días de competencias cargadas de situaciones climáticas adversas, atletas con hipotermia, fríos intensos, pero en la cual nuestros queridos deportistas pudieron enfrentarlas con firmeza. En la competencia regional, Ecuador obtuvo 31 preseas, 10 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Los deportistas recibieron incentivos económicos, 5 mil, 3 mil y 2 mil dólares, para quienes obtuvieron medallas de oro, plata y bronce respectivamente. Las disciplinas en las que se destacaron fueron levantamiento de pesas, tenis, marcha, aguas abiertas, lucha libre, entre otras. Nuestras miradas están puestas ya en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin duda alguna, será una dura prueba frente a los mejores del planeta. Conocemos de nuestras capacidades, las cuales ya están en marcha para lograr ese gran anhelo colectivo. Lenín Moreno desacó que el deporte tendrá apoyo permanente de parte del gobierno. Hay que darles el apoyo económico. He conversado con los señores ministros para que se mejore la asignación económica que reciben. Conversen, así con la sinceridad que les caracteriza. Conversen con la señora ministra, con los señores ministros, cuando requieran algo. En la participación de los deportistas ecuatorianos en los Panamericanos, se invirtieron 427 mil dólares que fueron otorgados a la Secretaría del Deporte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.